En cámara de seguridad quedó grabado al instante cuando un hombre de camisa blanca y pantaloneta azul camina por el parque Santander. El sujeto mira hacia los lados para percatarse de que otra persona no lo esté vigilando. El ladrón sigue su camino hacia su objetivo y se dispone a realizar la acción en un contador en uno de los locales ubicados por el sector. Señala la comunidad que no es la primera vez que se registra estos hurtos. Actualmente realizan la petición a las entidades encargadas de brindar seguridad para analizar la problemática de personas de condición de calle que departen en este sitio emblemático de la ciudad y que están afectando a aquellos residentes de la zona. Afirma la comunidad de esta problemática no los deja dormir y piden prontamente a la Policía Nacional una estrategia de seguridad. Recalcan que la estación de policía queda a dos cuadras y aún así los ladrones cometen su fechoría.